¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Brianna, se ven de tu canal, mi canal y bueno, hoy voy a tener un video que lo he estado posponiendo mucho, ya tiene desde diciembre que te dije ¿Qué voy a hacer la reseña de este perfume? Y estoy hablando de este, que es el Rogue Amour de Kiotis, es el único perfume que tengo de la línea Kiotis que tú lo encuentras en Stanhope, ¿por qué demonios no había hecho esta reseña? La verdad es que para mí no es difícil, la verdad no es difícil, pero está como que cuando hablo de algo que no me gusta, tengo que ser muy piquis piquis porque luego hay gente que viene y le encanta y viene y me dice hasta de lo que me voy a morir y lo naca que soy por comprar perfumes baratos, pero bueno. Habiendo dicho esto te voy a decir que el perfume obviamente no es de mi total agrado, no es de mi total agrado, me gusta, sí, pero es así de me gusta, sí, pero no es de mi total agrado. Y te voy a decir la información que yo encontré y la primera razón, te voy a ver por qué lo compré. Lo compré porque en un canal de Ebetids decía que olía muy rico, que una vainilla muy especial, que no era una vainilla gourmet, o sea yo ya sabía que no era una vainilla gourmet y que era una vainilla muy diferente, pero dijo que tenía ámbar y yo dije a mí me gustan los perfumes con ámbar porque les regalan bastante dulzor y los sigo oliendo para refrescarme la memoria, aunque ya está. Este perfume tiene notas de ámbar, tiene notas de vainilla, está catalogado como un oriental floral y nada más, nada más nos dice que tiene ámbar y tiene vainilla. Sí, es la información que encontré en esta ámbar y es la información que encuentras en todos lados, no hay más especificaciones de si tiene flores, que si tiene nada, nada, ¿ok? Así que meramente yo sé que Ebet también se dio la tarea y Ebet ha de haber buscado con más infundia que yo, eso es definitivamente pues sí, yo nomás dos, tres páginas no encuentro y digo bueno, el ching es mal, le voy a decir como que yo pueda, ¿verdad? Pero bueno, este perfume sí tiene ámbar, para mí se resalta mucho el ámbar, sí es dulce, pero es un dulce que es muy diferente, para mí es un dulce como muy amargo, no ha sido sino muy amargo, es un dulce nada acogedor, la verdad que no me resulta nada acogedor este perfume, ni tampoco sexy, me resulta un perfume muy sobrio, muy frío, muy guarda tu distancia, ¿me entienden? O sea, no siento que refleje una personalidad muy acogedora o bueno, o sea, dice aquí amor, no me dan ganas de abrazar a la persona que tenga este perfume, la verdad es que no, 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 no. Es un perfume que en su salida se le siente una nota que ni siquiera sé distinguir, pero es esa nota un poco amarga, no es sintético, la verdad que a mí no me resulta sintético, sí se siente de buena calidad el aroma en cuestión de sus componentes, pero es un perfume que al menos en mí tengo que dejar que pase hasta una hora, una hora para ya empezar a disfrutar del aroma, y esa hora la proyección es muy buena, muy alta, muy amplia, la verdad es que sí. Entonces, es un perfume que no sabría cómo describirlo en realidad, es un perfume dulce, muy sobrio, muy amarado, dulce sí, pero un dulce muy, muy sobrio, muy... no me da una personalidad, no te puedo decir, se lo veo a una persona, pero la verdad es que no, es un perfume que se lo veo a una persona muy particular y muy especial, una persona que siempre esté como muy formal, muy recta, muy propia, muy de ese tipo, porque es un aroma muy, sí, muy sobrio, desde mi punto de vista. Yo este perfume para nada lo veo joven, no, no se lo veo a una chava de 30 años, que me llevan, la verdad es que no, 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 no. Pero, pero, bueno, o sea, es un perfume que tienes que dejar trabajar, al menos con mi pH no fue bien, no fue bien. Mi mamá se lo puso y me gustaba como olía en ella, pero ya en su secado final, o sea, vuelve a lo mismo, ya como que muy a ras de piel, es un perfume que disfruto, así que definitivamente es un perfume que yo no me arrepiento de haber comprado, porque no me arrepiento, va a estar chido para atomizarlo en mi casa, porque pues igual, sí va a estar chido como ambientador, pero hasta ahí, la verdad es que no, la botella me gusta, la botella sí la voy a conservar, no lo regalaría porque no es del gusto muy general, entonces prefiero como que gastarlo así como que, ay, mi casa, para que no huela así, de vez en cuando, la verdad es que sí, pero no es un perfume que te diría, cómpralo, te va a gustar, la verdad es que no. Espero no haberte estado ofendiendo cuestión a esto, sé que Kiotis tiene perfumes muy buenos, lo sé, porque yo veo reseñas, de hecho, para mi mala suerte, pude haber comprado otros y dije, bueno, este, me gustó la botella, me gustó lo que hablaron de él, me llamó la atención, dije yo, bueno, me puede llegar a gustar, ámbar y vainilla, pues me gustan, pero definitivamente cuando te dicen, es un perfume muy particular, pruébalo antes de, hazlo, la verdad, hazlo. Entonces, espero verte en un próximo video, bye.